y ahí dice o sea ahí nos vamos a empatar oye wey aquí no bueno ahí grabé todo no pero aquí se me hace que se está metiendo mucho bueno les había dicho muchachos pero el micrófono sale le tienes el micrófono le tienes el micrófono hace rato te preguntaba que si no te hacía sombra el micrófono estaba bien pero de repente este paso por enfrente se metió mejor posición que salga todo bien todo bien pero el micrófono aquí no te salgo wey es que no estaba pero de repente entró a la veo como que despiertan o sea que pedo que dice que dice el jefferson o sea que pedo wey pues márcale wey no es gay como que es gay a ver a ver a ver mira yo pensaba que pudiera o sea me quedo así piezo o que pedo no 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 así como que vamos contigo a abrir vamos vamos ya estamos grabando y acción acción no no todos que bebe chido vale eres estoy platicando entre nosotros pero hicimos algunas cosas así no nada más la plática acepte ¡Perf! ¡Perf! Perf! Perf! ¡Perf! ¡Perf! Pero muy leve, muy leve, así poquito, o muy leve. ¡Aah! ¡A ver otra, mío! ¡No! ¡No! ¡Yo no! A ver a mí no me des nada porque yo traigo la cámara, jajajajaja. ¡Ya corriendo! ¡Esto sí es lo mismo, esto sí es lo mismo, esto sí es lo mismo! no, yo no mames no, bueno ya vea pero donde nos alcanzan tú acomodan sí, entonces tú ponte ahí, ponte donde está Ranita tú está ahí, está chido güey, tú jálate entonces para acá para que yo te llegue esté con ustedes me das que hubo y cuando se empieza volteo, güey todos grabando ¿qué es madre? ¿dijo usted güey? no lo entendí no, güey tú pasas tú no, güey no, güey es que siguen estando en la bola grabando, grabando grabando, señor suéltalo, güey y 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 ¡Para la tórax! ¿Y qué pone? Ya es que hacemos la toma de que ya este...